El sermón del monte El sermón del monte, la oración dominical y la llave maestra Prefacio Este libro es la esencia cristalizada de largos años de estudios bíblicos y metafísicos y de las muchas conferencias que he ofrecido. Ciertamente hubiera sido tarea más fácil escribir una obra de mayor amplitud, pero mi objetivo ha sido presentar al lector un manual práctico de desarrollo espiritual y con tal fin he condensado todo lo posible en la materia, porque como sabe muy bien todo estudiante, la concisión es indispensable para lograr el dominio de cualquier asunto. No piense nadie que es posible asimilar todo el contenido del libro mediante una o dos lecturas únicamente. Es necesario repasarlo muchas veces para comprender a fondo el sentido completamente nuevo de la vida y la gama de valores absolutamente originales que el sermón del monte presenta a la humanidad. Solo entonces podrá llegarse a conocer cabalmente lo que es el renacimiento espiritual. El estudio de la Biblia tiene cierto parecido con la búsqueda de diamantes en el África del Sur. Al principio, los exploradores encontraban solo unos pocos en el barro amarillo, felicitándose por su buena fortuna, aún persuadidos de que sería eso todo lo que hallarían. Luego, a medida que iban cavando, llegaron al barro azul y quedaron maravillados al encontrar en un día tantas piedras preciosas como las que antes habían obtenido en un año. Y lo que antes les había parecido gran riqueza resultó insignificante en presencia del nuevo tesoro. De manera igual, querido lector, al buscar la verdad en la Biblia, procura no quedar satisfecho ante los primeros descubrimientos espirituales, sino más bien sigue hasta dar con el rico barro azul que se halla en el fondo. La Biblia, sin embargo, difiere de los terrenos diamantíferos por el hecho sublime de que debajo del barro azul quedan en ella todavía más y más estratos, y estratos cada vez más ricos que esperan el contacto de la percepción espiritual para toda la eternidad. Sobre todo, mi buen lector, al leer la Biblia, afirma constantemente que la sabiduría divina te va iluminando. Tal es el único modo de recibir la inspiración del Todopoderoso. He seguido la conveniente práctica moderna a que se acomodan muchos autores de libros metafísicos, la cual es usar la letra mayúscula en ciertos términos que representan aspectos o atributos de Dios. Capítulo 1 ¿Qué enseñó Jesús? Jesucristo es sin duda la figura más importante que jamás haya aparecido en la historia del mundo. Esto hemos de admitirlo, no importa cómo le consideremos. Ello es verdad, así le llamemos Dios u hombre. Y si hombre ya le consideramos como el más grande profeta y maestro del mundo, o meramente como un bienintencionado fanático que después de una efímera y tempestuosa vida pública sufrió el dolor, la ruina y el fracaso. Sea como fuere nuestra interpretación, quedará el hecho incontrovertible de que su vida y su muerte, así como las enseñanzas que se le atribuyen, han cambiado el curso de la historia más que de las que cualquier otro hombre que jamás haya vivido. Mucho más que lo hicieron Alejandro o César o Carlomagno o Napoleón o Washington. Más vidas reciben la influencia de sus doctrinas o al menos de las que se le atribuyen. Se escriben, leen y compran más libros acerca de él. Se pronuncian más discursos o sermones sobre su persona que sobre todos los nombres mencionados puestos juntos. Haber sido la inspiración religiosa de toda la raza europea durante los dos milenios en que esa raza ha dominado y moldeado los destinos del mundo cultural y espiritualmente, tanto políticamente y durante el periodo en que toda la superficie terrestre fue por fin descubierta y ocupada y sus rasgos salientes trazados por la civilización, esto solo coloca a él en el primer puesto de la importancia mundial. No hay, por lo tanto, empresa más elevada que la de inquirir e investigar acerca de sus ideales. ¿Qué enseñó Jesús? ¿Qué quiso él verdaderamente que creyésemos e hiciésemos? ¿Cuáles fueron los fines que se propuso y hasta qué punto logró cumplir estos fines con su vida y con su muerte? ¿Hasta qué punto ha expresado o representado sus ideas el movimiento llamado cristianismo tal como ha existido durante los últimos 19 siglos? ¿Qué alcance tiene el mensaje que el cristianismo de hoy presenta al mundo? Si él volviese ahora, ¿qué diría en general de las naciones que se llaman cristianas y en particular de las iglesias cristianas? ¿De los anglicanos, los bautistas, los católicos romanos, los griegos ortodoxos, los metodistas, los presbiterianos, los cuáqueros, los salvacionistas, los adventistas o los unitarios? ¿Qué fue lo que enseñó Jesús? Esta es la pregunta que me he propuesto responder en este libro. Me propongo demostrar que el mensaje que nos trajo Jesús tiene un valor único porque es la verdad, la única explicación perfecta de la naturaleza de Dios y del hombre, de la vida y del mundo, así como de la independencia que entre ellos existe. Y lo que es más, encontraremos que su enseñanza no es una mera apreciación del universo, lo cual solo tendría un interés académico, sino que constituye un método práctico para el desarrollo del alma, un método que nos sirve para reformar la vida y orientar nuestro destino, de manera que podamos hacer de ellos lo que queramos. Jesús nos explica lo que es la naturaleza de Dios y lo que es nuestra propia naturaleza. Nos declara la significación de la vida y de la muerte. Nos enseña por qué cometemos errores, por qué caemos en la tentación, por qué nos enfermamos y empobrecemos, y nos ponemos viejos. Y lo que es más importante aún, nos dice cómo todos los males pueden ser vencidos y cómo podemos traer salud, felicidad y prosperidad verdadera a nuestra vida y a la vida de los que nos rodean, si ellos lo desean realmente. Lo primero que debemos realizar tiene fundamental importancia, dado que implica el romper con los corrientes puntos de vista de la ortodoxia. La verdad es que Jesús no enseñó teología alguna. Su enseñanza es enteramente espiritual o metafísica. El cristianismo histórico, desafortunadamente, ha puesto su mayor atención en las cuestiones teológicas y doctrinales, las que, por extraño que parezca, no tienen nada que ver con la enseñanza evangélica en sí. Mucha gente sencilla se sorprenderá al comprobar que todas las doctrinas y teologías de las iglesias son invenciones humanas, nacidas en la mente de sus autores e impuestas a la Biblia desde afuera. Pero tal es el caso. No hay absolutamente ningún sistema teológico o doctrinal que pueda ser hallado en la Biblia. Sencillamente, ninguno. Personas honradas que sintieron la necesidad de cierta explicación intelectual de la vida, creyendo también que la Biblia era una revelación de Dios al hombre, llegaron a la conclusión de que una debía encontrarse dentro de la otra. Y luego, más o menos, inconscientemente, se pusieron a crear aquello que querían encontrar. Pero les faltaba la llave espiritual y metafísica. No estaban afirmados sobre lo que podemos llamar base espiritual. Y, consecuentemente, buscaron una explicación de la vida puramente intelectual o tridimensional. Y es imposible explicar la vida con semejante criterio. La explicación cabal de la vida del hombre descansa en el hecho de su entidad esencialmente espiritual y eterna. Y en que este mundo y la vida que intelectualmente conocemos no son más que lo que muestra un corte en sección de la verdad completa acerca de él. Y un corte en sección de cualquier cosa, sea máquina o un caballo, no puede darnos ni aún una explicación parcial de lo que es el todo. Mirando a un rinconcito del universo, y eso con ojos entreabiertos, y colocándose en un plano exclusivamente antropocéntrico y geocéntrico, los hombres han creado absurdas y muy horribles fábulas acerca de un Dios limitado y semejante al hombre, quien rige su universo tal y como un rey de suelo oriental, más bien ignorante y bárbaro manejaría los negocios de su pequeño reino. A este ser así creado se le atribuyen toda suerte de flaquezas humanas, tales como la vanidad, la inconstancia, el rencor, y luego surgió la leyenda forzada, y muy inconsistente acerca del pecado original, la expiación vicaria por la sangre, el castigo infinito por las transgresiones finitas, y en ciertos casos se añadió una doctrina indeciblemente horrible de la predestinación al tormento eterno o la felicidad eterna. La Biblia no enseña ninguna teoría semejante, y si estuviera en los objetivos de la Biblia sostener tal cosa, ello aparecería claramente expuesto en algún capítulo u otro, pero no es así. El plan de salvación, que figuraba con tanta prominencia en los sermones evangélicos y en los libros de teología de la pasada generación, es tan desconocido a la Biblia como lo es al Corán. Nunca hubo tal arreglo en el universo, y la Biblia no lo expone en ninguna manera. Lo que ha sucedido es que algunos textos oscuros del Génesis, ciertas frases sacadas de acá y de allá, de las cartas de San Pablo y unos cuantos versos aislados de otras partes de las Sagradas Escrituras, han sido entresacados y reunidos por los teólogos para sostener la clase de doctrina que a su parecer debería encontrarse en la Biblia. Jesús desconocía todo esto. Claro está que Él no es en manera alguna un iluso optimista. Nos advierte, no ya una vez, sino muchas, que la obstinación en el pecado trae en verdad muy serias consecuencias y que el hombre que perdiere la integridad de su alma aun cuando ganare el mundo entero, resulta extremadamente necio. Por otra parte, nos enseña Él que somos castigados a causa de nuestros propios errores, o mejor aún, son nuestros propios errores los que nos castigan. Nos enseña también Jesús que cada hombre o mujer, por ensenegados que estén en lo impuro y lo malo, tienen acceso directo a un Dios de misericordia, paternal y todopoderoso, quien los perdonará y les proporcionará su propia potencia para ayudarles a descubrirse de nuevo a sí mismos, y hasta 70 veces 7, si fuese necesario. Jesús ha sido también mal comprendido y mal representado en varias otras maneras. Por ejemplo, no hay ningún fundamento en su enseñanza sobre el cual establecer determinada forma de eclesiastismo, jerarquía de oficiales, tal o cual sistema ritualista, Él no autorizó semejante cosa, y en efecto, toda la tonalidad de su pensamiento es definitivamente anti-eclesiástica. A través de toda su vida pública, lo vemos frente a los clérigos y demás oficiales religiosos de su propio país. Por eso, ellos se le opusieron y lo persiguieron, llevados por un instinto de propia preservación. instintivamente sintieron que la verdad, tal como Él la exponía, anunciaba el fin de su poderío, y finalmente le hicieron matar. Él pasó por alto completamente la pretendida autoridad de ellos como representantes de Dios, y para su ritual y ceremonias, no mostró otra cosa que impaciencia y desprecio. Parece que, en materia religiosa, la naturaleza humana está predispuesta a creer aquello que quiere, más bien que tomarse el trabajo de escudriñar las escrituras en receptiva posición mental. Hombres realmente sinceros, por ejemplo, se han abrogado el papel de guías del cristianismo con los más imponentes y presuntuosos títulos, y después se han vestido de hábitos elaborados y magníficos para impresionar así a las gentes. Pese a que su maestro, en el más claro lenguaje, ordenó estrictamente a sus discípulos que no hiciese nada de eso. Mas vosotros no queráis ser llamados rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y denunció a los fariseos como hipócritas, porque aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Jesús, como más adelante veremos, no sancionó nunca la importancia de ceremonias rituales, ni de leyes rígidas, ni de ordenanzas severas de ninguna clase. En lo que sí insistió, fue en cierto espíritu que obrara la conducta personal de cada uno, siendo muy cuidadoso en enseñar solo principios, sabedor de que cuando el espíritu es justo, los detalles lo serán en consecuencia, y que, en verdad, la letra mata más el espíritu vivifica, según lo demostraba claramente el triste ejemplo de los fariseos. Sin embargo, a pesar de esto, la historia del cristianismo ortodoxo se compone en su mayor parte de esfuerzos encaminados a hacer observar a los fieles toda clase de ritos externos. Un ejemplo de esto lo tenemos en los puritanos, al querer imponer a los cristianos el sábado de los judíos como día de descanso. No obstante que las leyes sabáticas eran una ordenanza puramente hebraica, y los castigos crueles sufridos por los que las menospreciaban concernían exclusivamente a la profanación del sábado, y a pesar del hecho de que Jesús no miraba con empatía la observancia supersticiosa del sábado, diciendo que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, y haciendo énfasis en hacer cualquier cosa que creyera oportuno en ese día. A través de su enseñanza, se advierte claramente que el hombre debe hacer de cada día un sábado espiritual, pensando y conduciéndose de una manera espiritual. Es obvio pues, que si el sábado hebreo fuera todavía impuesto a los cristianos, como estos no guardan su observancia, sino la del domingo, aún estarían incurriendo en las mismas consecuencias legales de quebrantarlo. Muchos cristianos modernos, sin embargo, se dan cuenta de que no hay ningún sistema de teología en la Biblia, a menos que se quiera ponerlo ahí deliberadamente y prácticamente han renunciado por completo a la teología. Pero todavía cuentan con el cristianismo, porque sienten intuitivamente que es la verdad. En realidad, su actitud carece de justificación lógica, puesto que no poseen la llave espiritual. Única cosa que hace inteligible la enseñanza de Jesús, y por eso tratan de justificar su actitud de diversas maneras. Tal es el dilema de quien no posee ni la fe ciega de la ortodoxia, ni la interpretación espiritual y científica de la Biblia. Se encuentra sin sostén en todo aquello que no pertenece a la vieja escuela unitaria. Si no rechaza del todo los milagros, siente gran inquietud acerca de ellos, le desconciertan y quisiera que no apareciesen en la Biblia, alegrándose mucho si los pudieran echar de un lado. Un bien conocido clérigo ha publicado recientemente una Vida de Jesús, que ejemplifica cabalmente lo falso de esta posición. En este libro, el autor concede la posibilidad de que Jesús curase a algunas personas o les ayudase a curarse a sí mismas. Pero nada más. Niega de plano los otros milagros. Según él, estos no fueron más que las acostumbradas leyendas que se forman alrededor de todos los grandes personajes de la historia. Cuando ocurría la tempestad en el lago, por ejemplo, los discípulos se hallaban en extremo asustados hasta que se acordaron de Jesús. Y este pensamiento solamente sirvió para calmar sus temores. Este hecho fue exagerado más tarde hasta convertirse en una historia absurda que describía a Jesús mismo andando sobre las aguas para acercarse al barco. En otra ocasión, sigue el mismo autor, parece que Jesús reformó a un pecador levantándole de una sepultura de pecados. Y esto, año después, llegó a ser una leyenda ridícula en la que se relata la resurrección de un muerto. Otra noche, mientras Jesús oraba fervorosamente, su rostro se iluminó con extraordinario resplandor y Pedro, que se había dormido, despertó sobresaltado. Año después, Pedro refería en un cuento confuso cómo le pareció ver a Moisés en aquella ocasión. Así se creó la leyenda de la transfiguración y tal es el origen de otros y otros ejemplos semejantes. Por supuesto, debemos oír con simpatía los argumentos sinceros de un hombre que se haya impresionado por la belleza y el misterio de los evangelios. Pero ¿quién, faltándole la llave espiritual, cree sentir que su sentido común y toda la erudición científica de los hombres está en contradicción con el contenido de esos evangelios? Pero tal actitud no nos lleva a ninguna parte. Si los milagros no sucedieron realmente, todo el resto de los evangelios pierde su significación. Si Jesús no creyó que fueran posibles, tratando de llevarlos a cabo, nunca, es cierto, por ostentación, pero sí constante y repetidamente, si él no creyó, enseñó muchas cosas en franca contradicción contra la filosofía racionalista de los siglos XVIII y XIX. Entonces, el mensaje de los evangelios es caótico, contradictorio y carente de todo significado. No podemos eludir este dilema diciendo que Jesús no estaba interesado en las creencias y supersticiones de su tiempo y que las aceptó más o menos pasivamente porque lo que le interesaba en verdad era el carácter, vale decir, el individuo. El tal es un argumento pobre porque este carácter o individualidad debe incluir una comprensión de la vida inteligente y vital a la vez. Asimismo, debe incluir ciertas creencias y convicciones definidas acerca de las cosas de importancia valedera. Pero los milagros sí sucedieron. Todos los hechos que los cuatro evangelios relatan de Jesús sucedieron y muchos más que si escribiesen cada uno por sí, ni aún en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Jesús mismo justificó con sus obras lo que la gente estimó ser una extraña y maravillosa enseñanza, pero él fue aún más lejos y refiriéndose a quienes siguieran y practicaran su doctrina, dijo, Las obras que yo hago también él las hará y mayores que éstas hará. Después de todo, ¿qué es un milagro? Los que niegan la posibilidad de los milagros apoyándose en el argumento de que el universo es un sistema de leyes que funcionan perfectamente sin que quepa el más mínimo fallo están en lo cierto. Pero ellos olvidan que el mundo que conocemos a través de los cinco sentidos y cuyas leyes son únicas conocidas en la mayoría de los hombres no es más que un pequeñísimo fragmento de todo el universo existente en la realidad y que cada ley está subordinada a otra superior en un sentido menor a mayor. Ahora bien, el recurrir de una ley inferior a otra superior no es realmente quebrantar la ley porque la posibilidad de tal cosa cabe dentro de la construcción cabe dentro de la constitución suprema del universo. Por eso, en el sentido correcto de lo que la violación de una ley implica, los milagros no son posibles. en el sentido de todas las leyes ordinarias y las limitaciones correctas de lo físico pueden ser abrogadas y contrarrestadas por algo más alto que las comprenda. Los milagros en el significado familiar de la palabra no solamente son posibles sino que en verdad ocurren. Supongamos por vía del ejemplo que un lunes nuestros asuntos se encuentran en tal condición que humanamente hablando es seguro que antes que la semana termine se producirán determinadas consecuencias. Pueden ser cuestiones legales, acaso alguna resolución judicial o pueden ser desarreglos físicos en nuestra salud corporal. Puede que una alta autoridad médica haya decidido que es indispensable una muy delicada operación o aún más que estime su deber decir al paciente que no hay esperanzas de que recobre su salud. Ahora bien, si en presencia de tales condiciones puede el sujeto en cuestión levantar su conciencia por encima de las limitaciones del plano físico, lo cual no es más que una enunciación científica de lo que hacemos cuando oramos, las condiciones de este plano serán cambiadas y de un modo totalmente imprevisto e imposible normalmente las trágicas consecuencias esperadas se desvanecerán. La sentencia legal no se pronunciará, el paciente se recobrará en lugar de tener que sufrir la operación o de morir y todo se arreglará para el provecho de todos. En otras palabras, los milagros en el sentido corriente de la palabra pueden suceder y en efecto suelen suceder como resultado de la oración. La oración tiene realmente el poder de cambiar las cosas. Sí, gracias a la oración, las cosas pueden venir en forma muy diferente a como hubieran venido de no haber orado. No importa cuál sea la dificultad que confrontamos, no importan las causas que la hayan producido, suficiente oración quitará la dificultad, solamente que seamos perseverantes en nuestra apelación a Dios. La oración, sin embargo, es al mismo tiempo una ciencia y un arte y fue la enseñanza de esta ciencia y de este arte que Jesús dedicó la mayor parte de su ministerio. Los milagros de los evangelios sucedieron porque Jesús tenía aquella comprensión espiritual que le daba poder en la oración superior al que nadie ha tenido jamás. Hay otro intento de interpretar los evangelios digno de tomarse en cuenta, el de Tolstoy. Este trató de presentar el sermón del monte como una guía práctica de vida, tomando sus preceptos literalmente y pasando por alto la interpretación espiritual que ignoraba. Asimismo, hizo exclusión del plano del espíritu en el cual no creía, aceptando de la Biblia solo los cuatro evangelios y suprimiendo de ellos los milagros. Hizo un esfuerzo tan heroico como vano de armonizar cristianismo y materialismo y por supuesto fracasó. Su verdadero lugar en la historia resulta así no el del fundador de un nuevo movimiento religioso, sino el del genio cuyo anarquismo práctico abrió el camino a la revolución bolchevique tal como Rousseau preparó el advenimiento de la revolución francesa. Es la llave espiritual lo que revela el misterio del contenido de la Biblia en general y de los evangelios en particular. Esa es esa llave o interpretación espiritual lo que nos explica los milagros y nos demuestra cómo Jesús los hizo para probarnos que nosotros también podíamos hacerlos y librarnos así del pecado, de la enfermedad y de las limitaciones. Con esa llave podemos prescindir de las inspiraciones, de la elocuencia y deshacernos de interpretaciones de la Biblia literales y supersticiosas y no obstante entender que ella es el más preciado y auténtico tesoro que posee la humanidad. A primera vista la Biblia es una colección de documentos inspirados que fueron escritos a través de los siglos por hombres de todos tipos y en circunstancias diversas. Muy contados de estos documentos que han llegado a nosotros son originales. En su mayoría son redacciones y compilaciones de fragmentos más viejos y el nombre de los autores rara vez se sabe con seguridad. Esto, no obstante, no afecta en lo más mínimo el contenido espiritual de la Biblia. En realidad, carece de importancia. El libro, tal como lo tenemos, es una fuente inagotable de la verdad espiritual. No importan los caminos por los que haya llegado a su forma presente. El nombre del autor de un capítulo cualquiera no tiene más interés que el de su amanuense a quien tal vez le hubiera dictado. La sabiduría divina es el autor y eso es todo lo que nos importa. La exégesis o alta crítica se ocupa exclusivamente del aspecto externo de la letra de las escrituras, pasando por alto su contenido profundo y tal crítica carece de valor desde el punto de vista espiritual. El mensaje profundo de la Biblia nos es presentado a través de formas diversas, historias, biografía, así como lírica y otras poéticas, pero sobre todo se emplea la parábola para expresar la verdad espiritual y metafísica. En ciertos casos, lo que nunca se destinó a ser más que una parábola fue interpretado literalmente durante algún tiempo. De aquí a que a menudo haya parecido que la Biblia enseña cosas en completa contradicción con el sentido común. Un ejemplo de esto lo hallamos en la historia de Adán y Eva en el Jardín del Edén. Interpretado espiritualmente, este retrato es la más maravillosa de todas las parábolas. No fue el objeto del autor presentar esta historia como verídica, pero muchos la han tomado así, dando origen a toda una serie de absurdas consecuencias. La llave o interpretación espiritual de la Biblia nos libra de todas esas dificultades, dilemas y aparentes inconsistencias. Al mismo tiempo, nos evita caer en las falsas posiciones del ritualismo, del evangelismo y también del llamado liberalismo, porque ella nos da la verdad y la verdad viene a ser nada menos que la sorprendente pero innegable realidad de que todo el mundo exterior, sea el cuerpo físico o las cosas comunes de la vida, los vientos y la lluvia, las nubes y la tierra misma, está sujeto al pensamiento del hombre y que él puede dominarlo cuando adquiere conciencia de ello. El mundo exterior, lejos de ser una prisión de circunstancias como comúnmente se le supone, no tiene en realidad ningún carácter propio, ni bueno ni malo, su carácter es ni más ni menos que el que nuestros pensamientos le dan. Es plástico a nuestro pensar cuya forma toma y ello es cierto entendámoslo o no, querámoslo o no. Los pensamientos que a lo largo del día ocupan nuestra mente, el lugar secreto como Jesús lo llama, están modelando nuestro destino hacia lo bueno o hacia lo malo. Verdaderamente toda la experiencia de nuestra vida no es más que la proyección externa de nuestro pensamiento. Ahora bien, ¿está en nosotros elegir la clase de pensamientos que albergamos en nuestro receptáculo mental? ¿Acaso sea difícil cambiar el rumbo del ordinario de nuestro vicioso modo de pensar pero es posible y puede hacerse? Podemos escoger la índole de nuestros pensamientos. En efecto, siempre lo hacemos así. Por consiguiente, nuestras vidas son justamente el resultado de nuestra selección mental. Son por lo tanto la hechura de lo que nosotros mismos hemos dispuesto y por lo tanto existe justicia en el universo. No existen sufrimientos como consecuencias del pecado original, de otro, sino que recogemos la cosecha que nosotros mismos hemos sembrado. Poseemos libre albedrío, pero este albedrío descansa en nuestra selección mental. Tal es la esencia de lo que Jesús enseñó. Ello es, como veremos, el mensaje fundamental de toda la Biblia, pero no está expresado con igual claridad a través de toda ella. En las primeras posiciones del libro, brilla tenuemente como una luz de una lámpara envuelta como la luz de una lámpara envuelta en velos, pero a medida que pasa el tiempo, los velos van desapareciendo sucesivamente y la claridad de la luz haciéndose más fuerte hasta llegar a las partes de Jesucristo en que la luz alcanza máxima pureza y resplandor. La verdad nunca cambia, lo que cambia es la comprensión de ella es la comprensión que de ella hacen los hombres. A través de los siglos, esta comprensión ha venido continuamente mejorando. En verdad, lo que llamamos progreso no es más que la expresión exterior correspondiente a la idea cada vez más adecuada y amplia que se van formando los hombres de Dios. Jesucristo recapituló esta verdad, la enseñó cabalmente y a fondo y sobre todo la encarnó. Es decir, la demostró en su propia persona. Ahora muchos de nosotros podemos coger en parte la idea de lo que se debe significar la plenitud de este mensaje y de lo que sucedería de alcanzar una comprensión completa del mismo. Pero lo que podemos demostrar es algo muy diferente. Aceptar la verdad es el primer paso, pero poco hemos adelantado hasta que no la probemos en nuestras acciones. Jesús probó todo lo que enseñó, aún la victoria sobre la muerte en lo que llamamos la resurrección. Por razones que no hace el caso explicar aquí, sucede que cada vez que superamos una dificultad por medio de la oración, prestamos una ayuda a toda la raza humana en general, presente, pasada y futura, y le ayudamos a vencer esa misma clase de dificultad en particular. Jesús, al vencer toda suerte de limitaciones a que la humanidad vive sujeta, y en particular venciendo a la muerte, cumplió una obra de un valor tan único e incalculable, que bien ha merecido con justicia el título de el salvador del mundo. En una ocasión de su ministerio que estimó conveniente Jesús, en una ocasión de su ministerio que estimó conveniente, Jesús quiso reunir y expresar toda su enseñanza en una serie de discursos que probablemente le tomaron varios días hablando, quizás dos o tres veces en un día. Este ordenamiento ha sido comparado con bastante exactitud a cierto sistema de escuelas de verano que tenemos hoy día. Jesús aprovechó aquella oportunidad para hacer un resumen de su mensaje para poner los puntos sobre las ies, como se dice vulgarmente. Es natural que muchos de los presentes tomaran apuntes, los cuales fueron más tarde debidamente reunidos y ordenados para formar lo que hemos llamado el Sermón del Monte. Uno de los cuatro evangelistas recogió material de aquel sermón de acuerdo con sus puntos de vista personales y es Mateo quien nos da la versión más completa y coherente. La presentación que él nos ofrece es una codificación casi perfecta de la religión de Jesucristo y es por esa razón que se ha escogido la versión de Mateo como texto fundamental para este libro. Mateo contiene lo esencial, es personal y práctico y es conciso y específico, no obstante, su enseñanza es pletórica de luz. Una vez que el sentido de sus conceptos ha sido debidamente comprendido, no falta sino ponerlos fielmente en práctica para obtener enseguida los resultados. La importancia y el alcance de tales resultados estarán en relación directa a la sinceridad y constancia con que sus instrucciones sean aplicadas. Esta es una cuestión individual que cada uno tiene que responderse a sí mismo. Nadie puede salvar el alma de su hermano ni pagar por él sus deudas. Podemos y debemos ayudarnos unos a otros en determinadas ocasiones. Es menester que cada uno de nosotros aprenda a hacer su propio trabajo y dejar de pecar antes de que una cosa peor suceda. Si en verdad deseamos cambiar nuestras condiciones de vida, si en verdad queremos transformarnos, si en verdad anhelamos la salud y la serenidad y que el cultivo espiritual y el cultivo espiritual debemos poner nuestra mira en el sermón del monte porque ahí Jesús nos dice lo que tenemos que hacer. La tarea no es fácil pero estamos seguros de que puede realizarse porque otros lo han hecho. Más es necesario pagar el precio y este precio consiste en aplicar estrictamente los principios de Jesús en cada aspecto de la vida y en cada hecho cotidiano, tanto si sentimos el deseo de hacerlo como si no y especialmente en aquellos casos en que nos sentimos inclinados a no hacerlo. Si estamos listos para pagar este precio a romper inexorablemente con el hombre viejo e iniciar inmediatamente la creación del nuevo hombre, entonces el estudio de este magnífico sermón del monte se convertirá para nosotros verdaderamente en el monte de la liberación. muchas gracias por escuchar el primer capítulo del sermón del monte por Emmet Fox recuerda revisar la pestaña de playlist en el canal para ver todos los libros que puedes escuchar en él no olvides suscribirte activar la campanita y darle like a este video en verdad me apoya y recuerda seguirme en las redes sociales para ser amigos el enlace lo encuentras en la biografía del canal muchas gracias y hasta la próxima yo soy Eduardo Lizal